Mi nombre es Neida Pintos, yo soy ex alumna del Centro Gatión Baracayú en la promoción 2013, tengo 19 años. Actualmente soy funcionaria de la Fundación Moisés Bertoni, trabajo en la parte de la Tenerife y Turismo. Mi mensaje para todas las mujeres es estudiar y seguir luchando para tener un trabajo digno.